La alegría se apodera de Chile cuando llegan las fiestas patrias. En las casas flamean las banderas y el cielo se tapiza con valentines. En el 18 de septiembre se celebra el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno, constituida ese mismo día, pero en el lejano, 1810. Pero en esta oportunidad celebraremos la tradición del 18-5. Esta festividad tiene su origen en la comuna de San Bernardo, en la década de 1930, donde los trabajadores de la Maestranza de San Bernardo, quienes, producto de un conflicto sindical, no recibieron su sueldo ni aguinaldo durante fiestas patrias, remuneración que fue entregada a los primeros días del mes siguiente. De esta manera, celebraron el primer fin de semana de octubre, el también llamado 18 de los Pigabas, en el 080. Saludamos cordialmente a toda nuestra comunidad educativa, que hoy se encuentra reunida en esta gran ocasión, en la que todos y todas nuestros estudiantes se han preparado durante semanas para presentarnos un gran espectáculo cargado de chilenidad. Iniciamos este acto con mucho respeto, cantando nuestro himno nacional, dirigido por el profesor Francisco Miranda. ¡Gracias! 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 En esta oportunidad saludamos a nuestras autoridades presentes, señor Luis Miranda Enríquez, director del Liceo Cris Tamacoli. Señora Cintia Fuentes Toro, subdirectora del Liceo Cris Tamacoli. Señor Julio M. Turgaga, inspector general del Liceo Cris Tamacoli. Pueblo que danza, no muere. Dice el refleano oriental. Y en efecto, la danza es una necesidad vital y una de las expresiones comunes al ser humano desde tiempos remotos. Desde un comienzo, los bailes sirvieron para agradecer los favores recibidos y para rendir culto. Bailes como los de la Tirana, en el norte de Chile, sirven para ganar bandas, para rendir culto a la Virgen. O la Minka, Chilota, recreación después de una jornada de trabajo comunitario, como después de una cosecha o construcción de una casa. Otros sirven para festejar eventos familiares, como bautizos o casamientos, para acompañar la partida de un ser querido, como el baile por el angelito, el niño pequeño que muere. Al hablar de folclor chileno, se hace imprescindible resaltar el valor de nuestros bailes comunales, como manifestaciones espontáneas de los sentimientos criollos frente a la tira. La fiesta de la Tirana es una celebración de carácter religioso, realizada anualmente en el pueblo de la Tirana, comuna de Pozo al Monte, en la primera región de Tlalacá, Chile. La celebración se realiza cada 16 de julio, en honor a la Virgen del Carmen. La festividad es la mayor fiesta religiosa del norte grande de Chile y la más popular del país, reuniéndose en este pueblo de alrededor de 800 habitantes, entre 250.000 y 300.000 visitantes, durante la semana de celebraciones. En su último baile de enseñanza media, el cuarto baño A nos bailará a continuación, Saludo a la Virgen. ! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva la reina el Salazar! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los aires de septiembre no solo traen primavera y cielos repletos de volantiles a lo largo de nuestro país. Gracias. Las calles comienzan a llenarse de banderas y adornos blanco azul y rojo. Y en las distintas celebraciones se escucha el aplaudir, el zapateo y la celebración que acompaña siempre a nuestro baile nacional, la cueca. Gracias. Recibamos con un gran aplauso al primer año B con el baile nacional. Gracias. 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 Damos la bienvenida y saludo al señor Cristian Rodríguez del Departamento de Convivencia Escolar del Departamento de Educación de la Comuna del Monte. Gracias. 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 Estudiantes del Cuarto D, por favor, tomen asiento. En la cueca el contenido temático es... Continúo En la cueca el contenido temático es variado y sumamente rico en términos poéticos Sus letras son románticas, costumbristas Si bien originalmente se interpretaba preferentemente en salones, chinganas o quintas de recreo A medida que el tiempo pasó, se hizo música frecuente en restaurantes, salones de evento y ceremonias oficiales Dejamos con ustedes al primer año A quien nos interpretará un pie de pulgar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Otro, doña Javier, a la red, vamos a niñe, grita a la José Miguel, a la red, vamos a niñe, grita a la José Miguel, viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver, viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, felicitaciones Terceroé. Aprovechamos de agradecer a la profesora Valentina Menezes y a la profesora Jimena Rubiste y a todos los y las estudiantes que participaron en la ornamentación de nuestra semana. Continuando con nuestro acto, las danzas farcuenses eran principalmente representaciones artísticas para dar vida a sus celebraciones, asambleas y gritos religiosos. Estaban muy relacionados por sus ancestros, a quienes les pedían por la fertilidad, prosperidad de su pueblo e isla. A estos ancestros los celebraban con sus bailes típicos, que servían como rito para pedir por el futuro. El tercer año A nos directará con el baile pascuense, Río Toma. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La interpretación del baile que veremos es una danza religiosa, católica y de imagen, donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos cristianos. Nos referimos a la Diabra. Es uno de los bailes más representativos del Norte Grande chileno y se identifica particularmente con la fiesta de la Diana, aunque la podemos encontrar en otras regiones como en la fiesta de Nuestra Señora de las Peñas, de la cartelaria en Comiabó, de Andacoyo o de la Virgen del Carmen en Maipú. En su último baile de enseñanza media será el cuarto año B quien nos llevará a la zona norte del país con la danza Diablada del Salibre. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para el Factor E y para todos los cursos que hoy día nos deletaron con sus bailes. Antes de finalizar, les pido que todavía no se vayan. Nuestra subdirectora, la señora Silvia Fuentes Toro, dará unas breves palabras para toda la comunidad educativa y autoridades profesionales. Buenas tardes. Solo agradecer a cada uno de los miembros de esta comunidad por tremenda celebración de 18 chicos o fiestas malas del hospital que hemos tenido hoy. Felicitar a cada uno de los estudiantes por tremendas consultaciones que han realizado a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación, a los docentes y a los involucrados que han trabajado altamente durante esta última semana para entregar este tremendo espectáculo. Agradecer también especialmente al Profesor Rubinstein Elvieja, que participó en el Museo de Educación, a los docentes y 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 a los docentes. Y por último, agradecer a cada empoderado que llegó temprano, armado de España y por parte de esta gran fiesta. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Gracias. Gracias.